Un pequeño análisis de lo que pasa con la figura de Enrique Peña Nieto. Mire, el único imperativo que los estados neoliberales afirman hoy es el de acumular más y más sin ningún control sobre el modo en que se explota y somete la vida vulnerable y vulnerabilizada por la descomposición de la soberanía moderna. Esa es una, vamos a llamarla así, vamos a llamarla de esta manera, una serie de palabras muy académicas, pero en pocas palabras se la pasan robando en su beneficio y el cinismo es humanamente demasiado humano. Todo esto como para constituir un delito de estado. El cinismo, perdón, se encarna en el patán o en el conjunto de patanes desvergonzados protegidos por el poder y el dinero. Y no debemos de engañarnos. El patán como marioneta de un estado subordinado a los intereses de la especulación financiera, que no es delictivo, pero no constituye, dicen, delito alguno, pero es un nivel de cinismo altísimo. El sexenio de Peña Nieto está marcado por la corrupción, por la violencia, pero también por el cinismo, por la banalidad del poder, por ese embrujo que evidencia una clase política para que el espejo es la ventana y la ventana es el espejo. Una clase política que llegó al poder con la idea de saquear, de enriquecerse. Una clase política que desprecia al que menos tiene, aunque sea la responsable de su existencia y de su multiplicación. El balance de gobierno de Peña Nieto es desastroso. Pese a haber impulsado una serie de reformas estructurales, se convirtió en el presidente más impugnado, más atacado y más controvertido de la historia. Peña Nieto fue construido desde el poder, fue hecho diputado, fue hecho secretario, fue hecho candidato a gobernador, fue hecho gobernador, y fue construido como presidente por los poderes fácticos de este país. Y como tal, su gobierno fue totalmente fáctico.